Ahora hablaremos sobre arqueología y historia. Y apoyándonos en lo que hemos visto hasta ahora, vamos a ver qué nos pone el diccionario enciclopédico que tenéis aquí en imagen, referente a la torre de Babel. Monumento levantado a orillas del Éufrates por los descendientes de Noé para escalar el cielo, por lo cual Dios les castigó con la confusión de lenguas. Queda claro para todo el mundo que esto es la torre de Babel tan famosa. El diccionario bíblico arqueológico de Charles F. Pfeiffer, veamos qué nos pone sobre la torre de Babel. Es interesante, podréis ver estas instantáneas cuando la conferencia sea subida con más detenimiento, parando la imagen, porque es interesante todo lo que se expone. Yo solo os voy a destacar unas pocas cosas. La torre de Babel era un zigurat. Sabéis que es esa forma piramidal, pero con escalones, en la cual arriba se adoraba a un dios, a una divinidad, se hacían sacrificios, etcétera, etcétera. Bien, aquí nos dice, el zigurat era conocido como etemen anki, la casa de la plataforma de terraza de cielo y tierra. Era una casa de terraza de tierra, un lugar muy concreto. Vamos a ver qué más nos dice. En la cima de la torre había un templo. De esta manera, ellos esperaban acercarse a su dios y conseguir su favor. Es lo que creen que había allí. Ahora, ya no hablamos solo de lo que es Babel, sino de lo que fue posteriormente ya Babilonia. Un antiguo texto mesopotámico indica que durante el tercer milenio la ciudad era conocida por los sumerios con el nombre de Kadinjira, el equivalente del acadio Babilum, la puerta de Dios. ¿Cómo? ¿La puerta de Dios? ¿Por qué? ¿Una puerta para qué sirve? Para traspasarla, ¿no? Una puerta es lo que se pone entre una división, entre un lugar y otro, se abre una puerta, se cruza y has pasado al otro umbral. Pues ellos consideraban que ese lugar era una cosa denominada la puerta de Dios. Porque por allí algo podía trascender. Vamos a seguir avanzando. Aquí abajo nos pone la insurrección de Ezequías de Judá, que es registrado en Segunda de Reyes 8.1 e Isaías 31. hizo necesario el movimiento de las tropas asirias a Palestina, e inmediatamente Merodac Baladán incitó a la rebelión. Merodac Baladán. Vamos a ver qué significa luego este nombre de esta persona. Seguimos avanzando. Aquí tenéis distintas instantáneas de Babilonia. Y aquí nos dice, en Amran fue descubierto un templo dedicado a Marduk. Y en la llanura San, fueron encontradas las ruinas de un gran figurat también. Vamos a ir quedándonos con unos nombres. Ahora tenemos a Marduk. Ya veis también con unas ruinas de forma de figurat. Ema, el templo de Ninma, diosa del mundo subterráneo, situada en el Kas, hacia el lado oriental de la puerta, de Istar, era una pequeña estructura. Ya veis que hay una relación entre la diosa del inframundo, del mundo subterráneo, y Istar. Aquí tenéis arriba el relieve del dragón de la puerta de Istar. Ya veis, un dragón en esa puerta. ¿Por qué? Sabéis que, metafóricamente, habían guardianes de las puertas. En este caso, dragón. ¿El símbolo de quién? Dice la Biblia que es el dragón. De Satanás. Entonces, había alguien interesado también en esos lugares. Habéis visto también cómo Istar se nombra aquí. Istar pasó a ser una divinidad que todas las naciones paganas tenían bajo otros nombres. Astaret, Astarot, Istar, bueno, varios distintos. todos son los que finalmente desembocaron en un culto, bueno, finalmente no, porque ya se estaba haciendo desde un principio, así de mal, se invocaba a una divinidad que era mujer, de la cual nosotros ya hemos venido hablando en las conferencias, que era la simbología de Satanás, y que cuando Satanás se aparece como virgen, es él. No es la Virgen María muerta que intercede por nadie, sino que es Satanás mismo. Ahora que tenemos esa configuración hecha de esos personajes y que, bueno, ya de paso se ha dicho el culto a la Virgen María, hoy no os he puesto la noticia para no extenderme más en la conferencia anterior, sacada de Zenit, explican el culto a la Virgen María, intentan demostrar que los primeros cristianos ya ambiguamente querían el culto a la Virgen, pero ellos mismos ya con los escritos se nota verdaderamente que ellos no querían adorar a la Virgen, sino que la respetaban y ya está. Ellos intentan decir que sí. Y finalmente todo desembocó en el culto a la Virgen María, que en el fondo no era nada más que estar de la antigüedad aplicada al mundo cristiano. Entonces, Satanás siempre ha jugado a lo mismo y lo pasó al mundo católico también. Pues sabiendo que todo esto es cuestión satánica, vamos a seguir avanzando y con los nombres que nos hemos quedado antes. la vía procesional y la puerta de Ishtar. Nabucodonosor había construido esta vía en honor a Marduk. Ahora veremos quién era Marduk. La vía se extendía a través de la puerta de Ishtar pasando por el palacio de Nabucodonosor hasta el templo de Marduk. Ya veis si era importante una cosa relacionada con otra. El Sigurat de Babilonia Etemenanqui, la casa del fundamento del cielo y de la tierra excavado en el San entre 1908 y 1911 era un vasto complejo de más de 150.000 metros cuadrados. Era grande, ¿eh? La casa del fundamento del cielo y de la tierra. Arriba vemos, hay poca duda de que esta fue la torre de Babel mencionada en Génesis 11 del 1 al 9. Ya veis qué relación tenía con la adoración de quién? De Satanás. Y esos, esos caminos, esas puertas que llevaban a estos lugares. Más abajo nos dice otros pasajes son más generales. La torre de Babel de Génesis 11 está seguramente asociada con el Sigurat de Babilonia. En el Apocalipsis de Juan, Babilonia es un símbolo escatológico. Y así es. Babilonia, bíblicamente en profecías, cuando escribe el apóstol Juan, ya no está. ¿A qué se estaba refiriendo entonces? Lo hemos venido demostrando en toda la serie de conferencias del gran engaño que se estaba refiriendo a la Iglesia católica. Aquí no vamos a entrar en detalles, pero ya veis qué unión de conceptos nos están deparando ya estas palabras. Y si seguimos avanzando, todo esto es interesante, que si queréis hacer historia lo podéis ver en vuestras casas. Miremos ahora también qué nos pone en este diccionario sobre Babilonia. Proviene de Babel. Babilonia, capital de la antigua Caldea, Baja Mesopotamia, orillas del Éufrates. Los Acadios, siglo XXI a.C., fundaron la ciudad de una dinastía cuyo sexto rey, Ammurabi, este nombre os sonará, ¿verdad?, del código famoso, Ammurabi, realizó la unidad de Sumeria y Acadia en un imperio centralizado. Desde entonces fue una de las más importantes ciudades de Oriente. Destruida por Senaquerib, rey de Asiria, siglo VII a.C., Asardón la reconstruyó, creando el segundo imperio babilónico, pero en sucesivas rebeliones, Asurbán y Pau, hijo de Asardón, se apoderó de la ciudad destruyéndola de nuevo, pero reconstruida por Nabucodonosor, siglo VI a.C., alcanzando entonces su máximo esplendor. Más tarde pasó a poder de Ciro, quien la incorporó a su imperio en el año 539 a.C., Jesucristo. Hoy forma parte del Irak y sólo quedan de ella sus ruinas, conocidas con el nombre de Birs Nimrod. ¿Sabéis? Nimrod, suena el nombre de Nimrod, el fundador de Babilonia, poderoso cazador delante de Dios de los hombres y que cazaba hombres. O sea, que realmente era lo peor de lo peor. Pues bien, ese fue el fundador de Babilonia, en verdad. Y ya veis que eso está situado en esta zona de Irak. Aquí tenéis imágenes de Babilonia, de esas ruinas. Ya veis que tienen ya unos años estas fotografías. Y aquí tenéis a Isis, que es otro nombre de Ishtar. diosa egipcia, esposa y hermana de Osiris y madre de Horus. Se creía que las crecidas del Nilo eran debidas a sus lágrimas por la muerte de Osiris. Pues sí que lloraba la mujer. Pasó a Grecia y Roma. Su culto se extendió hasta la época de Justiniano. Ya veis, la misma divinidad adorada por distintas culturas. En este caso, la egipcia. Ishtar, diosa mesopotámica del amor y de la guerra. Aquí tenéis en un relieve del siglo VIII. Es lo mismo. Y Mardú, ¿quién era? En la Biblia también aparece como Merodac, dios supremo de Babilonia. Este era el líder. ¿Vale? El jefe de los jefes, de los dioses. Veamos de la concordancia que tenéis aquí de las sagradas escrituras. Aparece también Merodac como dios de Babilonia en Jeremías 52 y Merodac Baladán del cual antes os he citado que era rey de Babilonia. Si os estáis dando cuenta, los nombres compuestos de sus reyes estaban formados por nombres que en verdad eran satánicos de adoración al diablo. En 2 Reyes 20 versículo 12 nos dice en aquel tiempo Merodac Baladán hijo de Baladán rey de Babilonia envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Aquí lo tenéis en cuestión al personaje. En Isaías 39 1 nos dice en aquel tiempo Merodac Baladán hijo de Baladán rey de Babilonia envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo y que había convalecido. Aparece dos veces. Pero mirad aquí también en Jeremías 52 nos dice Anunciad en las naciones y haced saber levantad también bandera publicad y no encubráis decid tomada es Babilonia Bel es confundido desecho es Merodac destruidas son sus esculturas quebrados son sus ídolos. Todos son nombres de esta misma divinidad Satanás en definitiva. Diccionario bíblico arqueológico una vez más aquí nos habla sobre Betel toda una descripción y aquí tenéis unas imágenes sobre Betel alguien que estuvo en esa zona hizo una compilación es un presbítero si no recuerdo mal y nos hace una descripción de cómo estaba toda esa zona de allí ya lo veis aquí narra tomamos un autobús árabe para poder llegar a Betel y al llegar a ella pudimos observar que la Betel antigua se encuentra hoy sobre casas modernas tuvimos que atravesar la ciudad algunos alumnos desde sus aulas nos saludaban con el clásico hello my friend o sabal air lo mismo de la gente que pasaba sus labores cotidianas pastores amas de casa o hombres que por simple curiosidad se acercaban a nosotros pudimos llegar a las ruinas que datan del calcolítico ya veis unas ruinas super antiguas Betel es una ciudad que se encuentra entre Jerusalén Ramala Nablus y era una zona de comercio entre Jerusalén Ramala Mambré etcétera aquí la tenéis ubicada Jerusalén un poquito más para allá Betel ya vimos en la anterior parte cómo precisamente todo formaba parte de un mismo monte el monte Moria aquí tenéis también una imagen de toda la zona y en el diccionario bueno el wiki cristiano que está en internet Betel nos dice las palabras en hebreo que significan casa o templo de Dios esto es el significado de Betel en este otro diccionario también nos dice sobre Betel la antigua ciudad de Palestina la actual Beitin situada a 25 kilómetros de Jerusalén el nombre le fue dado por Jacob todo está claro todos tenemos los conceptos ya claros Baal divinidad masculina principal de los caldeos o sea de los babilonios y fenicios identificación del sol ya sabemos que Satanás le gusta identificarse con el sol Balamón ya veis nombre compuesto Amón Baalbek población de la república del Líbano fue importantísima en la antigüedad y conserva las ruinas de tres grandes templos romanos en la antigüedad Heliópolis que era la ciudad del sol por tanto vemos que todo va siempre unido a la adoración a Satanás eran las culturas paganas Baal Baal palabra semítica que significa señor o dueño como el jinete de las nubes se lo reconoce a Baal Baal era identificado con Hadad el dios semítico de la tormenta diréis bueno y todo esto que tiene que ver con lo que estamos hablando jinete de las nubes que quiere decir esto alguien que está en el suelo o alguien que aparece por arriba pues un jinete de las nubes evidentemente es alguien que está por arriba pero además mirad como también dios semítico conocido de la tormenta la tormenta ¿qué hace la tormenta? una tormenta ¿qué expulsan las nubes? rayos ¿no? vamos a ver luego mientras tanto leamos una crisis en la historia de Israel tomó lugar durante el reino de Acap cuando la esposa del rey Jezabel intentó suprimir la adoración del dios de Israel y colocó a Baal como el dios de la nación o sea Satanás Jezabel era hija de Ito Baal ¿veis? otra vez el nombre el sacerdote rey de Tiro un devoto de Melkart el Baal de Tiro y si recordamos en la Biblia se hace una comparación entre el rey de Tiro y ¿quién? Satanás ¿os dais cuenta cómo va cuadrando ya todo? pues aún vamos a ver más cosas Baalbek la antigua ciudad de Baalbek y hacen el valle del Beca que separa las cordilleras del Líbano del Antilíbano es una ciudad también allí mirad más abajo así el nombre de Baal el dios Sol fue cambiado a Helios y la ciudad llegó a ser conocida como Heliópolis o la ciudad del dios Sol siempre esa misma relación aquí tenéis precisamente el dios de la tormenta Baal bueno los rayos saliendo de él ¿qué tiene que ver esto? Lucas 10 versículo 18 nos dice y les dijo yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo ¿os dais cuenta por qué era conocido como el dios de la tormenta Satanás? ¿por qué se lo adoraba así? por los rayos jinete de las nubes provenía de arriba puerta casa de Dios torre de Babel plataforma al cielo por algún lugar alguien pasó y por algún lugar también hay lugares o personas que pasan mejor dicho por allí el mismo punto dos puntos distintos iremos viendo más cosas al respecto aquí tenéis imágenes antiguas precisamente de adoración ya veis la construcción de los templos de Baalbek eran cosas enormes que son todas las los templos Gracias.